A ti, que con un solo mirar me llenas de deseos A ti, que sin tu amor mi vida es un total infierno A ti, que me entregaste el ser y guiaste mis tropiezos A ti, que por las noches tu cuidaste mis desvelos A ti, fuente de inspiración, de amores verdaderos A ti, de fuerte corazón y tiernos sentimientos Mujer, yo le agradezco a Dios que estés en mi universo Mujer, eres mitad de mi, un dulce complemento Mujer, eres mi adoración, la paz y mi consuelo Mujer, te canto mi canción Con humilde devoción, pues te ha mandado el cielo A ti, que mi rencor no hagas con tan solo un beso Mujer, yo le agradezco a Dios que estés en mi universo Mujer, eres mitad de mi, un dulce complemento Mujer, eres mi adoración, la paz y mi consuelo Mujer, te canto mi canción Con humilde devoción, pues te ha mandado el cielo Tu fiel amor eterno, pues te ha mandado el cielo Mujer, eres mi adoración, la paz y mi risa